Y ahora es momento de irnos a entrevista y me da muchísimo gusto tener con nosotros a Sara Isbeth Vega Barreto y es encargada de la unidad de bienestar integral de la coordinación del sistema penitenciario que en el día de hoy nos va a hacer o va a ser ampliamente una invitación a aquellas personas que estén interesadas en acudir al reclutamiento para oficiales de custodia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Muy bien, gracias. Diré gusto volverte a tener con nosotros. Ya estábamos platicando un poquito antes de entrar con ustedes al aire precisamente estábamos hablando que el pertenecer a ser un custodio además de tener muchísima responsabilidad pues lleva un proceso muy amplio y es por eso que hoy de nueva cuenta pues hacemos la amplia invitación para aquellas personas que estén interesados en trabajar pero también en servir, ¿no? Así es. Sí, recordemos que ser oficial de custodio en el sistema penitenciario es una labor honorable en la cual definitivamente necesitamos tener una labor de servicio, respetar los derechos humanos, ser éticos, ser congruentes con nuestro actuar para poder apoyar a los otros en la reinserción social. Por eso es de que nuevamente está la convocatoria abierta para que puedan pertenecer a nosotros. ¿Cómo se realiza este reclutamiento? Se abre pues obviamente la invitación pero pues me imagino que son puntos específicos los que se tienen que cumplir para poder ingresar. Así es. Bueno, de los requisitos que marca la ley principalmente es ser ciudadano mexicano, tener una estatura mínima en mujeres de 1.55, hombres de 1.65, haber concluido la preparatoria y obviamente no tener ningún antecedente legal, ¿no?, que pueda interferir con su desarrollo. Estos son los requisitos de ley, ¿no? Posteriormente ya una vez que a nosotros se acercan con nosotros, nos entregan su currículum y su solicitud de empleo, hacemos un prefiltro. Este prefiltro requiere de una valoración psicológica y médica para contar con el perfil idóneo para poder desarrollar la valor, ¿no? En el caso del psicológico de repente me dicen, oye, pero como por qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues es que hay personas que pueden desarrollar su labor perfectamente bien en actividades rutinarias, que están en lugares encerrados, que así es donde trabajamos en las instituciones totalitarias que tenemos y hay personas que de plano no pueden trabajar en este tipo de instituciones porque se estresan, porque les genera ansiedad, les genera malestar. Entonces, buscar un perfil adecuado para desarrollar esta labor es de suma importancia. Ya que posteriormente, que ingresan con nosotros, se hace una evaluación de control de confianza que también lo marca la ley. Entonces, por eso estamos buscando los perfiles más apropiados para desempeñar esta labor de seguridad. Y hablas de un tema muy importante que hoy día se ha puesto también sobre la mesa, que es precisamente el tema psicológico que hace que nos sintamos obviamente en un lugar más tranquilo. Además, me estabas platicando hace un momento que esas personas pues dedican su vida, o gran parte de su vida a servir, ¿no? O sea, son 24 horas que tienen que estar atentos también. Sí, el horario de trabajo es 24 horas de trabajo, 48 horas de descanso. Entonces, sí, su labor de alerta en el día, sí hay periodos de descanso, pero tienen que estar alerta, están normalmente parados porque están haciendo rondines, están verificando las garitas, tienen que verificar la seguridad y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pero también de las visitas y de las personas que trabajamos en las instituciones también tenemos que estar resguardadas. Tienen que ser unas personas que tengan sus cuatro sentidos al 100 porque su herramienta de trabajo principal son sus ojos y sus oídos. Entonces, tienen que ver cómo se comporta el ambiente, escuchar qué está pasando para poder mantener la seguridad de todos. Después de que se hacen esos requerimientos, ¿qué sigue? ¿Pasa en otro filtro? Sí, primero llegan con su solicitud de empleo y su currículum con nosotros, nos lo pueden enviar al correo electrónico o en las instalaciones que estamos en Avenida San José del Cerrito, sin número, en contraesquina del Conalep. Entonces, posteriormente nosotros hacemos la revisión de los expedientes que cumplan con los requisitos indispensables de la preparatoria, la estatura y la edad, que es hasta un máximo de 35 años y hacemos una cita, hacemos una valoración, que es el prefiltro, ya que se hace la valoración con nosotros y que pasaron el prefiltro de recursos humanos, los enviamos a control de confianza. Ya que pasan control de confianza, esto es por ley, toda persona que pertenece a seguridad, sea administrativo u operativo, tiene que pasar por los controles de confianza. Ya que pasan control de confianza, ya se les puede dar en las plataformas federales para poder ingresar a las corporaciones. Después de que pasan este registro, ese control de confianza, ¿ustedes se ponen en contacto con aquellos que sí quedan seleccionados? Que hablábamos que son pocos, ¿no? Son pocos. Sí, la verdad es que inmediatamente nosotros, desde que ya pasan el prefiltro con nosotros, ya no los soltamos, porque es muy difícil poder contar con los perfiles idóneos. Los empezamos a precapacitar, los mandamos a control de confianza en lo que nos da la cita y nosotros los seguimos capacitando, para que ellos ya no, porque luego puede pasar un periodo de un mes, dos meses y la persona puede encontrar otro trabajo, ¿no? Entonces se nos pueden fugar. Nosotros al momento de que citamos, citamos cierta cantidad de personas, hay mucha inasistencia a veces, no vienen a sus evaluaciones, luego de esos que evaluamos pues se reduce un poquito la población, ¿no? De los que pasan, porque no, recordemos pues que es una labor importante la que van a desarrollar en los perfiles para ingresar a la seguridad. Anteriormente era de, ah, ya cuando menos soy policía. No, ser policía es honorable, es una responsabilidad ciudadana que tenemos, entonces tenemos que tener los mejores perfiles para desarrollarlo, ¿no? Entonces así es ahora. ¿Aquellos que en algún momento quizá no quedaron, pero que ya se prepararon o pueden volver a intentarlo? Mira, por ejemplo, las personas que a veces llegan con nosotros solicitando ingresar, pero no han concluido la prepa, pues no pueden ingresar. Ya cuando terminan su prepa, pueden volverlo a intentar. Pero por ejemplo, si tenemos una persona que tiene discormatopsia, que es el daltonismo, que es un requisito para la aportación de arma, como es una cuestión física, ya no se podría. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer los colores perfectamente para poder utilizar el arma de fuego y la sedena no les daría la aportación, entonces por tanto no podrían ingresar a seguridad. Entonces en este caso, que te doy como ejemplo, ya no podría volver a intentarlo porque es una cuestión física que interfiere para su soportación de arma, ¿no? Entonces ya no podría desarrollarse. Perfecto. Entonces, bueno, ahí está la invitación para aquellos que se quieran acercar y que no dejen pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosy.